Música Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O With a hoot, here and a hoot, there, here, there, everywhere Old MacDonald had a farm Este es nuestro canal, La Cocina de José Lóñez Youtube El día de hoy tengo, pues, patatas, patatas, papa Tengo huevo, pimiento verde, pimiento rojo, tomate, cebolla, perjil, una lata de atún, guisantes Voy a hacer lo que le llaman aquí a ensalada de patatas campera Campera viene del campo, de campestre, de campo Entonces el atún no cuela aquí Por eso se llamará ensalada de patatas campera y atún Yo le voy a hacer mayonesa con un huevo Voy a hacer la mayonesa casera, la voy a hacer suelta, ligera Pero la trituraré con perejil y la mitad de medio tomate Ya lo vamos a ver, lo importante es cocinar por separado los huevos Me voy a quedar con la clara a la hora de cortar La clara la picaré, la yema no La yema va a triturarse con cuando tenga la mayonesa, el perejil y el tomate El atún será lo último que echemos Los guisantes yo los voy a hacer ya desenvainados Así que los cocinaré un poco Tienen puesto a hervir los huevos con gotitas de vinagre Los guisantes o las verjas Aquí en esta cacerola añado vinagre y añado sal Este es el secreto para que las patatas no se revienten Ustedes saben que yo ya las lavo, las pelo, las corte que yo quiero Unos cuadraditos, generosos, no tan pequeños Y las ponemos pues en el agua con el simétodo Y se va cocinando lo que tiene que cocinar Añado un huevo en la batedora o licuadora Añado un huevo en la batedora o licuadora Y aquí tengo la maonesa o mayonesa Maho-nesa Con un poquito de rama de perejil Medio tomate Y aquí añado medio tomate Tapo porque no sé si va a saltar Un poco y un poco de sal Al gusto Huevo a batir Cuál será el de batir este La patata ya está Ahora les muestro cómo queda En su cuadrado tal como lo he cortado Yo escogí una cebolla pequeña Este bicho lo he traído aquí Que es un sapo de peluche Por más que lo esconda suena y suena En fin Picaremos la cebolla pequeñito Lo más pequeñito posible El tomate igual Lo más pequeñito posible Y aquí tengo pimiento rojo Pimiento verde Todo para adentro Todo La cebollita Pequeña la hemos picado Todo para adentro Y el tomate Picado Y todo para adentro Ahora viene lo huevo Yo voy a trabajar con La clara La parte blanca La yema Junto con unos dientes de ajo Vienen a la maoneta especial Con perejil Aquí las yemas Y dos dientes de ajo Dos aquí Hay dos La lata de atún que está esperando Pues nos vamos a añadir A nuestro preparado Este será el aderezo De nuestra ensalada La cantera Vamos a hacer Y aquí Nuestra ensalada La cantera Viene de campo Obviamente el atún No es de campo Pero le da un agradable sabor Por eso se llama ensalada Campera Patata campera Con atún Aquí tengo los guisantes Orberjitas La clara de huevo Cocida Y picada Y picada Y picada Y que más será que me faltaba Bueno el atún Ahora vamos a mezclar Suavemente Todo esto Ingredientes Para que venga este preparado Que tiene un rico sabor El único aderezo Que llevará Esta ensalada Preparada Voy a remover Bien Bien Todo removido Y aquí viene Su aderezo Una mayonesa ligera Que la podemos cambiar Por Yogur natural Ajos Perejil Medio tomate Esto lo voy a sacar Con la espátula Pero de momento Que se quede ahí Y vamos a mezclar Suavemente Este color crema Que tiene la Un color medio raro Tiene esta salsa Si tuviera un poquito más rojo Más tomate Era la salsa Buenas amigas Esta es nuestra ensalada campera Vamos a mezclar Con esta salsa Aderezo especial De yogur Perjil Tomate Ajos Y la yema del huevo Está riquísimo Como le aumenta Un poco de sal La ensalada campera Que ha quedado delicioso Hasta pronto